¡Suscríbete al canal! Si no sabías hacer nada y eres tú fea Tuerquea, tuerquea, tuerquea Si los tíos pasan de ti, ¿por qué no tuerquea? Cuando suena este beat de Yeezy, tú callas y tuerqueas Meneas a carne Tuerquea, 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 tuerquea Y enamorarnos con tu culo arriba abajo Si lo haces bien, lo mismo, consigue un trabajo Tuerquea, tuerquea, tuerquea Que eso se ha puesto de moda Y tú lo manejas que no vea Olvida la peña, vete a la calle Con nosotros tuerquea Entramos al club, con nosotros tuerquea Nos vamos al room conmigo, tuerquea Toda salud de tu jeva, aunque no veas Yo estoy en mi hora, lo que no vale Con una funciona, con otra desorra a zona Y me la tiro porque me toca Tú puedes ser asesina, pero es que yo soy masoca Tuerquea, 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 hace que se vea fácil Ahora todas esas traperas quieren mover el booty Venimos de mañana, de la semana que viene Tú al futurístico, arte futurístico Tú al futurístico, música pa mover el culo en la calle en la disco Tuerquea, 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 tuerquea Tuerquea, tuerquea, tuerquea Eso lo hace magnífico Cómo mueve el booty Me tiene impresionado Tuerquea, tuerquea, tuerquea Si no sabe hacer na' y eres tú fea Tuerquea, tuerquea, tuerquea Si los tíos pasan de ti, ¿por qué no tuerquea? Cuando suena este beat de Yeezy Tú callas y tuerquea Vene a sacarme Tuerquea, 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 tuerquea Y enamorarnos con tu culo arriba, abajo Si lo haces bien, lo mismo, consigue un trabajo Tuerquea, tuerquea, tuerquea Si no sabes, es tú ya tuerquea Si no sabes, es tú ya tuerquea Si no sabes, es tú ya tuerquea Tuerquea, tuerquea, tuerquea Y tendrá un hombre que te quiera, pero primero Tuerquea, 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 tuerquea Hazme tuerque, ahora mismo, no Quiero tuerque, hazme tuerque Eso quiero ver, verte mover Ese booty tienes un talento Superas la nota, diez, ey, su Mamita que está toda buena, mueve ese culo Que se me baje el pantalón Cuidado, cuidado Que tu booty no le dea el seguro de mi móvil Yo no tengo pistola, te meto con el palo Estamos todos tranquilos y fumando demasiado Todo por estar chile Mientras tú tuerques mi rabo Tuerquea, 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 tuerquea Que eso lo hace perfecto Tuerquea, 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 tuerquea Quiero verte moverlo Tuerquea, 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 tuerquea Tuerquea, 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 tuerquea Y lo hace fenomenal Tuer, 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 tuer Ella me mira como salgo y yo no hago chwer, tuer Me quedo recto como un palo y ella me hace tuer, 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 tuer Tuer, 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 te Así es, este PANY Jizce Beach Tuerquea, 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 Tuerquea Tuerquea, Tuerquea Jajajajaja Así es este PANY